Tengo bazooka? No. Ah, si, 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 joder, si tengo. Le da, le da, le da. Ostias, que bueno. Cuatro estrellas, vamos. Hola, muy buenas a todos. Bueno, aquí estoy con un capítulo más de la guía turística. Y lo que os quiero enseñar en este capítulo es, bueno, son algunos consejillos de cómo quitaros las cinco estrellas de policía, por ejemplo. Cinco, cuatro, tres, porque son muy molestas. O sea, haces cualquier cosilla y ya las tienes encima. Le das un puñetazo a alguien y ya te ponen dos estrellas. O por ejemplo, en el online atracas una tienda y a veces te ponen dos e incluso hay veces que te ponen hasta tres. O sea, te empiezas a seguir un helicóptero solo por robar una tienda chicles. Pues bueno, os quiero enseñar un truco que a mí me ha servido muchas veces y es, cuando tienes a la policía encima, es irte a donde hay un tren. Bueno, lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Vamos a ir a la vía del tren. Vale, ya estamos cerca de la vía. Bueno, la veis ahí en el minimapa, la línea esa blanca o gris. Pues bueno, ahora lo que tenemos que hacer es no despegarnos de la vía y vamos a liarla, ¿vale? O sea, que nos venga la poli. Vale. Bueno, a ver si viene la poli, coño. Siempre pego un disparo y ya tengo dos estrellas y ahora que quiero que venga no viene. Vamos, coño. Vale, ya tengo una. Vale, no os despeguéis de la vía, ¿eh? Mira, vamos a meternos en la vía. Vale, espérate, voy a... Quiero dos estrellas. Porque una estrella me la voy a quitar fácil. Vale, el objetivo es conseguir las cinco estrellas, ¿eh? Vamos. ¿Dónde está...? Vale, aquí hay un poli. Venga. Vale, ya tengo dos estrellas, bien. Lo voy a matar y así me pondrán la tercera. Bien, tres estrellas. Vale, vámonos a para la vía. Vale, pasa el tren, pasa el tren. Mierda. Pasa el tren, vamos. Vamos, sí. Vamos, no te canses, coche. Ah, para que se me pare. Se me quede sin gasolina. Bueno, vale, me voy a bajar aquí. Vamos, que no me maten, por favor. ¡No! ¿Pero por qué te tiras? Siempre me pasa lo mismo, hostia. ¡Ay, hostia! Anda, que me ayude poco. Vamos. Y ahora, vamos a subirnos. Súbete, súbete, súbete. ¡No! Joder. Intento fallido. Este muñeco es gilipollas. Vale, ya estoy aquí encima del tren. Bueno, ahora el objetivo es conseguir las cinco estrellas. ¿Y por qué las cinco estrellas? Bueno, esto si lo hacéis en el online, os vais a forrar a puntos de experiencia. Vais a subir de nivel rapidísimo. Porque si os quitáis las cinco estrellas, o sea, os evadís la poli con cinco estrellas. Cuantas más estrellas, mejor para conseguir puntos. Bueno, vale, se ha ido el helicóptero. Hostia, espero que no quiero perderla. Vamos, es que estoy aquí. Los polis son tontos a veces, ¿eh? No, no. Eh, aquí, 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 aquí. Eh, pero mirarme. Vale, bien. Joder. Me voy a poner a disparar, Kikos. A ver si así me hacen más caso. Vale, pues como os digo, esto lo hacéis en el online. Y vais a conseguir puntos tope de rápido. Bueno. A ver si consigo las cinco estrellas. Si no, pues las cuatro por lo menos. ¿Tengo bazooka? No. Ah, sí, sí, sí. Joder. Sí, tengo. Le da, le da, le da. ¡Hostias, qué bueno! Cuatro estrellas, vamos. Vale, ahora lo bueno es que si se meten los túneles, la poli nos perderá de vista. ¿Veis? Ya estoy evadiendo las cuatro estrellas. O sea, para que no nos vean, nos ponemos aquí a cubierto y ni los coches nos van a ver. Los helicópteros probablemente, ¿veis? Ya me han visto el helicóptero. Pero bueno, no pasa nada. Nos ponemos a dispararle y nos lo quitamos de encima. Es bastante entretenido esto, ¿eh? Os lo aconsejo que lo hagáis. Sobre todo en el online. Yo estoy en el modo individual. Y bueno, habéis visto que el Trevor en el principio del vídeo estaba en carzoncillos. Y ahora está con ropa. Bueno, es que me he pasado por una tienda a ponerle algo de ropa porque es que daba un poquillo de vergüenza en realidad. ¿Y por qué lo tenía en carzoncillos? Yo no lo he puesto. A ver, me habéis preguntado, algunas personas me habéis preguntado de cómo ponerle al muñeco sin camiseta para que se le vean los tatuajes. Y bueno, yo no lo cambio. O sea, en anteriores capítulos me ha salido el Trevor sin camiseta también, pero yo no lo cambio. O sea, he acabado de llegar del online y me ha aparecido el Trevor borracho en el suelo y en pelotas, con las botas puestas, como habéis visto antes. Y bueno, yo no he sido quien lo ha hecho. O sea, se me pone solo el muñeco. Vale, cállate, coño. Vale, me pongo a cubierto porque si no... Vale, nos ponemos ahí. Vale, ya se ha caído el muñeco ahí al suelo. Vamos. Vale, te voy a meter un bazocazo. Me lo estás poniendo a huevo. ¿No? Un Kiko mejor. Un Kiko mejor. Esto sí que va a ser mejor. Vamos. Vamos. Ja, ja, ja. Vale, no me digáis que esto no mola. Vamos. Necesito otra estrella. Otra estrella y habré cumplido el vídeo. Vamos. Dame a no seréis tan malos. Vamos, quiero otra estrella. ¿Otro helicóptero? Bueno, pues tú te vas a la mierda. Tú también. Vamos. Vale, me he quedado sin Kikos. Bueno. A ver si cumplo el objetivo. Cinco estrellas quiero. Veis, ya los he perdido otra vez de vista. Es muy fácil perderlos de vista si vas aquí encima del tren. Buah, este arma mola un huevo, eh. Vale, me están disparando. Mierda. Puta madre. Coño. Vale, me voy a poner al cubierto. Vale, bien. Mira, cinco estrellas. Ya las tengo. Por fin. Joder. Vale, ahora... Ahora me voy a quedar aquí... Cuando me quite este helicóptero encima... Me voy a quedar aquí calladito, sin hacer ruido. Vale, cállate ya, tío. Joder, cómo aguanta, ¿no? Madre mía. Que me estoy vaciando el cargador. Bien. Vale, ahora me voy a quedar aquí calladito, sin hacer ruido. Vale. Viene un túnel. Perfecto. Perfecto. No, que no me vea. Que no me vea el helicóptero. Cago en la hostia, tío. Bueno, no pasa nada. Ahora viene el túnel. Lo vamos a perder de vista, a la poli. Vale, bien. Joder, putos helicópteros. Cago en todo. Cómo los odio, eh. Bien. Cuando perdamos a la poli de vista, nos vamos a bajar aquí. Vale. Vamos a bajarnos por aquí, cuando ya lleve un rato en periodo de búsqueda. Bien. Vamos a bajarnos aquí. Vamos. Coño, despégate. Bájate. Bájate. Vale. Mira, he visto por aquí un hueco. Espero que no venga la poli por aquí. Vale. Por si acaso viene. Yo creo que me iba a esconder por aquí. Bien. Ahora esperar a que la poli desaparezca. Para siempre. Vale. Aquí los helicópteros es imposible que nos vean. Por favor. Que no venga ningún poli. Que no venga ningún poli, por favor. Vamos. Vamos. Música épica. Vamos. Vamos. Estoy nervioso. Lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Sí, señor. Sí. Bueno, en realidad no es tan difícil, ¿eh? Ya habéis visto que te subes en el tren, los pierdes de vista y en cuanto encuentras un túnel, te quitan las cinco estrellas rápido. Bueno, esto lo bueno es que lo hagáis en online. Lo vuelvo a repetir. En online os vais a forrar a puntos de experiencia, ¿vale? Pues bueno, nada. Aquí el truquito este que os acabo de enseñar. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Música Música